...reuniones bilaterales, salvo con el presidente de México, que necesita irse rápidamente para la transferencia de mando, salvo con el de Chile, después con el resto que tiene con todas reuniones bilaterales. Acá tenemos una, por ejemplo, con el primer ministro de Singapur, un país, una ciudad-estado altamente desarrollada, con un altísimo nivel de vida. La segunda, Emmanuel Macron, no están en orden, el presidente de Francia, tiene una buena relación Macri con el presidente de Francia, lo mismo que con el primer ministro de Canadá, también con el jefe del gobierno italiano, Conte. En realidad no es el hombre fuerte del gobierno italiano, el hombre fuerte es Salvini, pero el presidente del gobierno es él, Conte. Y Macri le da un lugar de preferencia. Y le da un lugar de preferencia. Ahí tenemos Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense, muy buena relación con Mauricio Macri. A ver, ¿qué más tenemos? Donald Trump, que sin duda es para Macri una de las dos bilaterales más importantes. ¿Se quedan más días, Trump? Se queda hasta el... no, Trump se queda hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Y van a firmar varios convenios, pero son convenios no de te entrego dinero, sino de cooperación, pero para facilitar inversiones, para mejorar el intercambio... Energía, ambiente. En cuanto a inversiones, sí, para favorecer las inversiones de Estados Unidos en la Argentina. En el caso de Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania, ya está la mujer fuerte de la Unión Europea, se puede conversar un poco más en integración de Mercosur, no hay mucho tiempo igual, son reuniones relativamente cortas. 20 minutos a 20 minutos. Sí, además Merkel está de salida en su gobierno, la mujer más fuerte de Europa, pero está de salida en su gobierno. En Alemania, Pedro Sánchez no tiene relación, tiene que armarla. Teresa May, la primer ministro inglesa, seguramente va a surgir el tema Malvinas. Ya hay un vuelo nuevo que sale de San Pablo para aterrizar en Islas Malvinas. 30 minutos la reunión. Sí. De 14, 30, 15, 15. Sí, para mantener, son todas reuniones de 25, 30 minutos para tratar de... Son suficientes. ...mejorar la... Sí, sí. Vladimuport es importante porque viene con inversiones en materia ferroviaria, además es un país altamente productor de petróleo, de gas. Tiene muchas inversiones en América Latina, Rusia. Vamos con otra más. A ver. Putin, Trump, está en medio del tema Ucrania, ¿no? Shinzo Abe, muy importante porque en realidad Argentina se va a quedar más días, el primer ministro japonés, se fue muy rápido, pero se va a quedar más días, y además Argentina le entrega la presidencia del G20 a Japón. Christine Lagarde, que es la persona que más vio Macri este año. Es decir, con lo cual ya deberse, ya se conocen, el Fondo Monetario hizo una evaluación de Argentina, acaba de aprobar la evaluación técnica, la relación es óptima entre el Fondo Monetario y Argentina, con lo cual Christine Lagarde no aporta ninguna sorpresa. Bueno. Y finalmente, no, te falta una, que es la más importante, te diría yo, una de las dos más importantes. ¿Y Xi Jinping? Claro, Xi Jinping, el primer ministro de China, que van a firmar 40 convenios con Macri, y China compite con Estados Unidos en ir conquistando toda América Latina, el mundo, ¿no? Con Xi Jinping, Trump y Putin son las más... Sí, 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 y este sobre todo. Ahí a más, la cumbre más importante en Argentina es la reunión que se va a hacer. Por encima del G20, entre Xi Jinping y Donald Trump. Una reunión bilateral bravísima, porque Trump le puso aranceles al comercio con China, y China respondió de la misma manera, y entonces el comercio mundial, en vez de liberalizarse, se está trabando, bueno, tienen que buscar un acercamiento, y es muy importante eso, porque la Argentina está haciendo la declaración de consenso, y necesita justamente acordar los términos lo más ambiguo posible para que todos los presidentes firmen la declaración, o sea que Trump se te vaya sin firmar la declaración, ¿no? Bueno, la...